Yo quiero despertarte siempre con suaves caricias Yo quiero ser algo importante mi amor en tu vida Y darte el desayuno a diario en la cama Y hacerte cositas todas las mañanas Te juro que no me arrepiento de estar a tu lado Y haberte conocido es lo mejor que a mi me ha pasado Sinceramente con mi corazón te digo Te amo y te amo y eres mi motivo Y te amo y te amo y quisiera gritarlo Que maravilloso es estar a tu lado Me gustan tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo no puedo evitarlo No puedo evitarlo que me den tantas ganas De darte besitos y hacerte el amor Toda la semana Te juro que no me arrepiento de estar a tu lado Haberte conocido es lo mejor que a mi me ha pasado Sinceramente con mi corazón te digo Te amo y te amo y eres mi motivo Y te amo y te amo y quisiera gritarlo Que maravilloso es estar a tu lado Me gustan tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo no puedo evitarlo No puedo evitarlo Que me den tantas ganas De darte besitos y hacerte el amor Toda la semana Y te amo y te amo y quisiera gritarlo Que maravilloso es estar a tu lado Que maravilloso es estar a tu lado Me gustan tus besos, también tus abrazos Cuando estoy contigo no puedo evitarlo No puedo evitarlo Que me den tantas ganas De darte besitos y hacerte el amor Toda la semana